Él se está identificando con esa situación, él está diciendo posiblemente yo esté en este estado, posiblemente yo estoy en esta situación, pero yo tengo esperanza que voy a salir de este quebrando. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga ricamente, en este día voy a compartir una reflexión que tú vas a decir, ciertamente esta reflexión tiene mucho que ver para que yo aprenda y nuevamente salga de esta condición. Tú no eres la opinión de los demás. Y vamos a hablarte en este tiempo un hombre joven llamado Gandhi, fue muy conocido en los derechos civiles en la India, ¿verdad? Y sabemos que Inglaterra duró mucho tiempo gobernando y teniendo asuntos políticos en la India. Entonces resulta que este joven Gandhi, que se dio mundialmente reconocido por sus derechos civiles, igualmente como aquí Martin Luther King, que protestaron silenciosamente sin violencia, estaba estudiando derecho, estaba estudiando leyes en la universidad en Londres. Y estando allá, había este maestro, Mr. Peters, tenía como, le cogió, como dicen, manía, malas ganas a este joven Gandhi y siempre estaba como con espíritu de indisposición contra él. Entonces, siempre él venía y salía como con esa inquietud y con esa malicia para sacar a este joven de sus cabales. Y un día estaban ellos comiendo, estaba el profesor Peters, estaba almorzando en el comedor de la universidad y llegó este joven, llegó Gandhi y venía con su bandeja de alimentos, ¿verdad? Con su comida y se iba a sentar, se sentó al lado de él. Y el profesor lo miró y le dijo, de muy mal gusto, de mala gana, le dijo, oye, los celdos y los pájaros, las aves, no pueden comer juntos. Y Gandhi le dijo, ah, hace las cosas, pues voy a volar, me voy y se fue. Y el profesor se indignó, se llenó de ira, porque en otras palabras, el mensaje que le mandó Gandhi como que dice, tú eres el puerco y yo soy el ave, entonces mejor vuelo y me voy. Y de esta, con esa mala actitud que tenía este profesor Peters contra Gandhi, le dijo, en otra ocasión tomó el examen y cuando tomó el examen, el joven sacó excelentemente, hizo el examen perfecto, fue un examen de un A+. Entonces, le pone el maestro, por molestarlo, porque realmente no le caía bien, le pone en el examen detrás, le hace una pregunta, Gandhi, si tú te encuentras una bolsa llena de dinero y también tú tienes la oportunidad de escoger entre el dinero y la sabiduría, ¿qué tú escogerías? Y Gandhi le contestó, yo cogería el dinero. El profesor le contestó a él, le puso, bueno, yo cogería la sabiduría. Entonces, Gandhi le contestó y dice, cada quien escoge lo que necesita. Esto todavía puso al maestro más furioso, más furioso, porque le digo, usted necesita, eso es lo que usted necesita, sabiduría, pero yo necesito el dinero para continuar adelante. Entonces, el maestro enojado, súper enojado, le puso al final de la respuesta que le puso Gandhi, idiota. Entonces, Gandhi en la aula, ¿verdad?, del salón de clase, se levantó y fue donde el maestro y le dijo, maestro, usted firmó mi examen, es decir, que la firma de idiota, cuando le puso idiota, era la firma del maestro, le dice Gandhi, usted firmó mi nota, pero, ¿cuál es el grado que yo he sacado? Y el hombre indignadísimo lo echó de su clase, pero él resultó ser un estudiante excelente, se graduó de derechos en la Universidad de Londres, se graduó de su abogacía, regresó a la India y ahí comenzó a hacer trabajos en lo que es el derecho civil. Lo que te quiero decir es, tú no eres la opinión de los demás. Mira cómo este profesor, porque tenía una, posiblemente una perspectiva de otra persona que no fueran de su nacionalidad, lo rechazó, lo ridiculizó, quiso hacer con él como él quiso, pero este hombre, Gandhi, con mucha dignidad, supo cómo manejar el asunto, en cada ocasión que este maestro trató de opacarlo, de oprimirlo, de ridiculizarlo, de que se sintiera inferior, porque sabemos que esta raza se cree que son superiores, él no lo permitió, porque él sabía realmente quién él era dentro de él, quién Dios había creado dentro de él, y él no permitió eso, en cada situación que lo enfrentó, lo supo hacerlo con dignidad, con respeto, no tuvo que hablarle mal, no tuvo que decir malos dichos o malas palabras, no tuvo que insultarlo, sino que en cada oportunidad, él supo mantener una postura de dignidad. Por eso, la reflexión de este día es, mantén tu postura, esa es la reflexión, no importa delante de quien tú estés, no importa quién te quieras ridiculizar o rechazar, mantén tu postura, tu postura es muy importante, y lo vemos en esta reflexión. Fíjate que en varias ocasiones, este profesor quiso ridiculizar a este joven Gandhi, primeramente lo comparó, dijo, los pájaros y los cerdos no pueden comer juntos, él dice, ah, pues así, pues yo me voy volando. Le dijo, el cerdos eres tú, pero yo soy un ave, y siguió volando. Luego lo quiso ridiculizar con la pregunta, ¿qué tú prefieres, el dinero o la sabiduría? Y el profesor le dijo, yo que escogería la sabiduría. Gandhi le contestó, cada quien escogió lo que necesita, eso es lo que realmente tú necesitas, ser un hombre más sabio. Y explotó, y le puso en su examen, puso idiota. Entonces Gandhi le dijo, usted firmó, eso fue su firma, que su firma es que usted es un idiota, pero entonces, ¿cuál es mi calificación? Mantén tu postura, no importa en la situación que la vida te ponga, no importa en la situación que la vida te ubique, tú siempre tienes una posición en Cristo. Mantén tu postura, esa es la reflexión del día. No tienes que hablar mal, no tienes que enojarte, no tienes que bajarte de tu comportamiento, no tienes que hacer nada de esas cosas, ni airarte, ni enojarte, sino que en cada situación mantén tu postura. Y será hasta la próxima. Piensa en esta reflexión y no te pierdas la próxima, porque la próxima traeremos una reflexión que realmente nos pondrá a pensar, a cambiar y decir, yo voy por más. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Chao, chao. Él se está identificando con esa situación. Él está diciendo, posiblemente yo esté en este estado, posiblemente yo estoy en esta situación, pero yo tengo esperanza que voy a salir de este quebrando.